Muy buenas a todos y bienvenidos. Android 8.0.0. Esa es la versión oficial confirmada por Google para Android O. Os contamos, hace unas pocas horas se ha liberado la tercera beta para desarrolladores de la última versión de Android que, como ya sabéis, se presentó hace un tiempo, ha salido en el Google I.O., pero todavía no tiene nombre. Eso sí, en esta tercera versión beta hemos visto que en los ajustes aparece que la versión de Android es la 8.0.0. Esto tampoco debería sorprendernos demasiado ya que Google había dicho hace unos años que cada año lanzaría una versión mayor. Esto es la 7, la 8, el año que viene la 9, pero se confirma que es esta. ¿Quiere esto decir que dentro de unos meses, cuando veamos la versión definitiva, va a ser la 8.0.0? Bueno, pues podría ser que no, que fuera la 8.0.1.2 en función de las cosas que hayan arreglado. Para eso son las betas, para que los desarrolladores, para que las personas que la prueben, manden las estadísticas de uso, ellos mismos también las rastrean, corrijan los errores y podamos tener una versión final más o menos estable. Siempre hay cosas luego que pulir. ¿Novedades? Bueno, pues las iremos viendo poquito a poco en otros vídeos, pero ya os vamos avanzando que las notificaciones van a mostrarse en mayor o menor tamaño. Por ejemplo, en función de su importancia, en función del sistema de mensajería o multimedia y de las multimedia, como por ejemplo Google Play Music, va a tomar los colores de la carátula del álbum para mostrar una notificación mucho más llamativa. Más en EAL Vertical.